Para todos enamorados, en 1970 grabamos esta canción y nos seguimos interpretando con mucho cariño, con mucho amor, para todos y bien. Y mires en mi recuerdo, me destinas más felices, mires en la amistad y amor. La mamá de nadie, sin el amor, vivías aquí en su mano, que vacías el querado, vivías aquí en mi boca. Mis labios apertados, me miras de la sonrisa, me llego en ti como un adulto, me miras de la poesía. Mis labios apertados, me llego en ti como un adulto, me llego en ti como un adulto. Mis labios apertados, me llego en ti como un adulto, me llego en ti como un adulto. Mis labios apertados, me llego en ti como un adulto. Solo el recuerdo, el arroz se perdida, en nuestra melodía, perdido de este amor, vivirás en el recuerdo. En tus lágrimas, ahí en la comunidad, en mi vida, 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 en mi vida. En mi vida, 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 en mi vida.